Los cielos cuentan la gloria de la grandeza de Dios y el firmamento anuncia de sus manos la creación no hay lenguajes ni palabras que puedan describir al Dios omnipotente que nos vino a redimir al Dios omnipotente que nos vino a redimir el cielo, la tierra todo el firmamento los creó mi Señor los creó mis culpas, mis deudas todos mis pecados los borró mi Señor al morir los borró en una majestuosa corte una pregunta surgió ¿Quién bajaría ese mundo a brindar la salvación? En medio de un silencio la voz de Cristo se oyó teme a ti Padre mío ese quiero ser yo teme a ti Padre mío ese quiero ser yo el cielo, la tierra todo el firmamento los creó mi Señor los creó mis culpas, mis culpas mis deudas todos mis pecados los borró mi Señor al morir los borró los borró el verbo se hizo carne y en un pesebre nació cumpliendo la gran promesa del plan de redención clavado en un madero allí su vida ofreció para el que le aceptara encontrar la salvación para el que le aceptara encontrar la salvación el cielo, la tierra todo el firmamento los creó mi Señor los creó mis culpas, mis deudas todos mis pecados los borró mi Señor al morir los borró mi Jesús los borró en la cruz los borró al morir los borró los borró los borró los borró los borró Iba Jesús predicando por los montes y colinas y de toditos los pueblos mucha gente le seguía y viendo a las multitudes como ovejas sin pastor llamando a sus discípulos a predicarles en Dios llamando a sus discípulos a predicarles en Dios Estaba Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, a Robo, hijo de Alfeo Felipe, Simón, el gananita y Judas, el escariote, el cual a Jesús entregó y Judas, el escariote, el cual a Jesús entregó les dijo a ti predicar el Evangelio del Reino y donde quiera que fueres sanar también los enfermos este mandamiento dio mientras estaba con ellos y juntos todos salieron florificando al Señor y juntos todos salieron florificando al Señor Pedro le dice a Jesús Señor, que cosas tan grandes que echamos fuera demonios con solo decir tu nombre y Jesús le respondió nos maravillas de eso y gozas que vuestro nombre esté en el reino de los cielos y estaba Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan Felipe, Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, a Robo, hijo de Alfeo que vio Simón, el gananita y Judas, el escariote, el cual a Jesús entregó y Judas, el escariote, el cual a Jesús entregó y Judas, el escariote, el cual a Jesús entregó si hoy viniera el Señor que excusa le darías mentirle no podrías Él sabe la verdad arrepiéntete no vivas en pecado Cristo, si hoy viniera en Cristo afuera te quedarás Cristo viene, Cristo viene en las nubes y tú no lo sabrás Cristo viene a levantar su pueblo que le espera con tanta ansiedad que le espera con tanta ansiedad si hoy eres hoy la voz del tierno salvador no le desprecie amigo dale tu corazón Jesús por ti murió pues no te despreció y su sangre preciosa Cristo viene a levantar Cristo viene en las nubes y tú no lo sabrás Cristo viene a levantar su pueblo su pueblo que le espera con tanta ansiedad que le espera con tanta ansiedad perdón y가 si as Tierra de la Palestina, a gracia da y divina, donde nació Jesús. Quieres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre, que heredamos su luz. Eres la historia inolvidable, donde en su suelo se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito bifo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito bifo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su suelo sagrado, ha sido el salvador. En tus hermosos olivares, habló a los millares, la palabra de Dios. Eres la historia inolvidable, donde en su suelo se derramó la sangre, preciosa sangre, del unigénito bifo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito bifo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Vieres, viejas paredes destruidas, que si hoy tuvieran vida, nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, donde en su suelo se derramó la sangre, preciosa sangre, preciosa sangre, del unigénito bifo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito bifo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito bifo de Dios. La sangre, preciosa sangre, del unigénito bifo de Dios. Mientras el Señor a una multitud hablaba Una mujer triste acondajada vino a él Hijo de David, donde yo he venido Porque yo sé que tú tienes todo poder Hijo de David, donde yo he venido Porque yo sé que tú tienes todo poder Misericordia, Señor, te pido Socorreme Oh, no me dejes, buen Señor Ayúdame Que mi hija tengo enferma con temorio Y librarla solo tú puedes Socorreme Pues mereces que el pan de los hijos A los perrillos se den para comer Señor Jesús, de las migajas que caen de la mesa A los perrillos quieren para comer Señor Jesús, de las migajas que caen de la mesa A unos perrillos tienen para comer Misericordia, Señor, te pido Socorreme Oh, no me dejes, buen Señor Ayúdame Que mi hija tengo enferma con temorio Y librarla solo tú puedes Socorreme 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 Vete en confianza y es muy grande Y en mi amor no me puedo detener Vete en confianza ¿Dónde está tu hija? Que por tu fe Tu hija ya sanaré Vete en confianza ¿Dónde está tu hija? Que por tu fe Tu hija ya sanaré Misericordia, Señor, te pido Socorreme Oh, no me dejes, buen Señor Ayúdame Que mi hija tengo enferma con temorio Y librarla solo tú puedes Socorreme Misericordia, Señor, te pido 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 Para que alumbres tú Misericordia, Señor, te pido 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 Un día en el rejano Ya se mira al deslumbrar Nosotros le esperamos Que nos vengas a levantar Te suplicamos humillentemente Que nos des más de su amor Para alabarte tu redente Porque tú eres el salvador Un día no alejamos Ya se mira al deslumbrar Nosotros lo esperamos Que nos vengas a levantar Pon melodías en nuestros labios Para venirte a cantar Porque hemos visto muchos milagros A los mudos haces hablar Un día no alejamos Ya se mira al deslumbrar Nosotros lo esperamos Que nos vengas a levantar Un día no alejamos Ya se mira al deslumbrar Nosotros lo esperamos Que nos vengas a levantar Un día no alejamos Ya se mira al deslumbrar Nosotros lo esperamos Que nos vengas a levantar Y aunque el mundo Que esté confundido Y aunque pruebas Abunden por doquier De una cosa estoy bien seguro Que Jehová Que Jehová Nunca me dejará Jehová con todo Me recogerá Me recogerá Me recogerá Me recogerá Si este cruel mundo Me desprecia a mí Él me recogerá La maldad La maldad Apreció Y engaño Hoy domina En este mundo En frío Y a pesar De todas Las pruebas Mi Jehová Nunca me Dejará Jehová Con todo Me recogerá Me recogerá Me recogerá Me recogerá Me recogerá Si este cruel mundo Me desprecia a mí Él me recogerá Yo recogerá Me recogerá Y en la sangre de mi Cristo hay vida Y apoyarme en sus brazos yo quisiera Y hoy te invito a probar por ella Que en la sangre de Cristo hay poder Jehová con todo me recogerá Me recogerá, me recogerá Si este cruel mundo me desprecia a mí Él me recogerá Me recogerá, me recogerá Me recogerá, me recogerá Si nadie a tu clamor ha respondido No temas que el Señor está a tu lado Tráele al Señor cuidados y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio te hará, limpio te hará Y en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Te llenará de amor divino y santo Y en su bondad inmensa Jesús es viva fuente de consuelo Que calma los pesares de la vida Él trajo la vida Él trajo por el paloma desde el cielo El bálsamo de paz El bálsamo de paz a la alma herida Tráele al Señor cuidados y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza Limpio te hará, limpio te hará Y en su bondad inmensa Te llenará de amor divino y santo Te llenará de amor divino y santo Cuando escuché a los hermanos cantar Pensé los iré a criticar Por la puerta entré y atrás me senté Donde nadie me fuera a mirar En pero algo extraño sentí en mí En pero algo extraño sentí en mí Yo fui a contender Yo fui a contender Dios me dio a entender Poniendo su espíritu en mí El diablo me dijo No vayas a entrar Miriste solo a criticar Mas siempre entré Y atrás me senté Donde nadie me fuera a mirar En pero algo extraño sentí Sentí en mí En pero algo extraño sentí En mí Yo fui a contender Dios me dio a entender Poniendo su espíritu en mí Cuando el ministro empezó a predicar Que pena Que pena tan grande sentí en mí En pero algo extraño sentí en mí En pero algo extraño sentí en mí Yo fui a contender Dios me dio a entender Poniendo su espíritu en mí Los hermanos sentí en mí Los hermanos cantaban Los hermanos cantaban Sus manos parmeaban Extraño sentí el corazón El fuego cayó Y me bautizó Y eso fue lo que sentí En pero algo extraño sentí en mí En pero algo extraño sentí en mí En pero algo extraño sentí en mí Yo fui a contender Dios me dio a entender Poniendo su espíritu en mí Yo fui a contender Dios me dio a entender Poniendo su espíritu en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!